Noemí Robles Sánchez, directora de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón y parte de su personal docente, se encuentran en la mira por parte de los padres de familia de dicha institución, pues aseguran que existen malos manejos administrativos. Se está pidiendo la demanda, en primer punto, que la educación de los alumnos o las clases de los alumnos se regularicen, porque en este momento con los maestros que no están todos, los que están dando clases, se les está impartiendo mitad y mitad, a mitad de un grupo y a la otra mitad después, así sucesivamente, donde en estos tiempos la Secretaría de Educación ya indicó que las clases deben ser al 100%, o sea, cupo total de los alumnos. Ese es un punto. Algunos maestros no se están presentando, esa es precisamente la petición que se pide, que vengan los maestros que están fuera. Lo que nosotros estamos exigiendo es de que ya no regrese la directora. Pedimos que por favor también los maestros que se encuentran en esta lona, uno de cada ellos, están muy cómodos, sin venir a dar clases, están cobrando sus quincenas y no vienen a dar clases. Estamos peleando los derechos de nuestros hijos. En sí, la secundaria ya sus conflictos, sus problemas ya son añejos, no son de ahorita, tanto de cooperaciones, tanto de instalaciones, tanto problemas entre maestros, directivos, no es de ahorita. Aquí vivo, aquí estoy de amigo y estoy defendiendo mis derechos con toda mi gente elegida, porque no queremos a la directora. La directora ya no entra por los malos manejos económicos, por ofender a mi gente y aquí no va a entrar. Expresaron que para la directora, Noemí Robles Sánchez, la escuela secundaria es un negocio. Exigió un pago de inscripción de 450 pesos y cobra por cada boleta, credencial o documento expedido al alumnado. Vine a traer la calificación de mi hijo, y me invito su nombre porque es menor de edad, y tuve que traer 20 pesos como padre de familia para que el profesor con la pena, que me dijo, maestro Gabriel con la pena, somos colegas, pero la dirección de la escuela, específicamente la directora, me está pidiendo 20 pesos para que yo te pueda entregar tu calificación de tu hijo. Entonces, si hablamos de 1.400 personas que están escritas en ambos turnos, ese día nos robó 28 mil pesos. Además, denuncian que las instalaciones de la escuela secundaria están en pésimas condiciones, y que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento, durante estos dos años y medio, desde que tomó el cargo la directora. Los baños están pero demasiado sucios, y agarran infección las niñas, ¿por qué? Porque son mujercita. Ahora esos baños están, que nunca hay agua, nunca hay jabón, y no hay dinero, y acabamos de pagar, caso es poquito, pues son 450, según dicen que es voluntaria, pero no son voluntarios. Ahí está, ahorita no tenemos maestro. Porque no es una institución competente para que reciban la educación adecuada a nuestros hijos. Los baños están, está de verdad, de lo peor. Los baños, es lo de menos, pero está hecho un asco. Los salones tienen 10, 15 sillas. Hay telarañas, mentiras que está pintada la escuela. El campo de fútbol, me estoy enterando que lo rentaban, y no lo utilizan los alumnos, está montado, y está lleno de basura. De verdad, qué pena que estemos en pleno centro de Tuxla Gutiérrez, en San José Terán, y esté la escuela como esté en esta situación. Finalmente, exigen que la directora se haga responsable de las demandas de los alumnos y padres de familia, y que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto. La directora no nos ha dado cara, no ha venido a resolver esta situación, por eso mismo todos los padres de familias que nos encontramos aquí, estamos haciendo esto. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.